Buenos días a todos. Mi nombre es licenciada en Administración María del Rosario Flores Rodríguez, catedrática de la Universidad de Matehuala desde hace casi tres años. En este cuatrimestre estaré trabajando con la licenciatura en Nutrición, a cargo de la materia Metodología de la Investigación 1 en cuarto cuatrimestre. Una materia de gran interés para los jóvenes, ya que se pretende formarlos como verdaderos investigadores, de tal manera que ellos tengan en su pensar el resolver preguntas de gran interés para ellos o bien darle solución a problemas de los diversos ámbitos de la vida cotidiana. Trabajaremos con diferentes herramientas como lo es videoconferencia Telmex y plataforma estudiantil. Cualquier cosa, cualquier duda, quedo a sus órdenes. Sean todos bienvenidos y mucho éxito.